El furtivo El furtivo se despierta cuando va a morir la luna La perra ladra en la puerta y el niño llora en la cuna Una pobre boca reza, me dio un cuero y enayuna Esperando esa promesa que le traiga la fortuna Corre furtivo, que está velando el guarda Que está velando el guarda Junto al olivo Porque el venado, si llegas tarde al voto Si llegas tarde al voto Ya está encamado Furtivo Soy furtivo Para que coma mi gente Furtivo Soy furtivo Es la lengua de la gente Pero hay que tener presente Que aunque me llame furtivo Que aunque me llame furtivo Soy cristiano y soy decente Música Se va del pueblo Se va del pueblo el furtivo Amparándose en la sombra Con su escopeta y su perra Y el silencio que le ronda Amanecer de civiles Por toda parte de ronda Mientras presidió y trena Por el alba y a la loma Salta a la valla Y escondete esperando Y escondete esperando A que se vaya De buen yero En caminando un paso En caminando un paso Al cazadero Al cazadero Furtivo Soy furtivo Para que coma mi gente Furtivo Furtivo Soy furtivo Es la lengua de la gente Pero hay que tener presente Que aunque me llame furtivo Que aunque me llame furtivo Soy cristiano y soy decente Furtivo Furtivo Soy furtivo Para que coma mi gente Furtivo Soy furtivo Es la lengua de la gente Pero hay que tener presente Que aunque me llame furtivo Que aunque me llame furtivo Soy cristiano y soy decente ¡Viva la izquierda!